¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, algo muy raro, que hayan muerto estas tres figuras esenciales para parar el golpe de Estado. Primero fue la muerte del Fiscal General de Estado, que murió de una forma muy rara, y luego estas otras dos muertes de personas que, podemos decir, que en principio no tenían graves problemas de salud ni nada por el estilo. Sí, la verdad que ninguno de los tres tenía problemas serios de salud. Había personas con unas edades que rondaban los 60 a los 70 años, pero estamos hablando de un país en el que la esperanza de vida está muy por encima de esas edades. Nosotros en el periodo de uno hemos recopilado los tres casos, tres de cuatro casi, y yo luego explicaría quién es la cuarta persona que evidentemente no está entre las fallecidas, gracias a Dios, y que ha sido también una de las personas clave en el mundo jurídico para haber conseguido llevar el asunto del 1 de octubre hasta la situación en la que está, y que previsiblemente va a ser además el factor de condena a todos los golpistas. Eso. Nosotros no hemos querido para nada sacar una conclusión ni conspiranoica ni nada, pero hay una cosa que es verdad, y no es frase mía, sino que era una frase de algunos de los familiares de los fallecidos que se han visto sometidos durante todo este tiempo a un estrés, a una presión tremenda. Algunas de estas personas evidentemente vivían en Cataluña y lo han comentado, y han dicho, a ver, esto no es ni mediamente normal lo que estamos padeciendo. Estaban marcados en las calles, señalamientos en las puertas, lazos amarillos pintados. Una de las personas de choca fallecido, que fue el instructor del jugador número 13 de Barcelona, que es la persona, yo diría, prácticamente clave, porque es la que primero coge, antes del 1 de octubre, el caso por las famosas declaraciones del que era juez, en aquel momento, Santiago Vidal. Y Santiago Vidal hacía ya de que tenían un censo en elaboración ilegal, inconstitucional, que estaban presionando, de hecho, en aquel momento ya, y estaban analizando qué jueces eran favorables al separatismo y cuáles no, que tenían listados enteros de funcionarios, que tenían listados de Mossos, es decir, delató abiertamente que estaban en una fase de gol. También lo hizo con toda la chulería, con todo el alarde, diciendo que, bueno, pues como el Estado no hacía nada, pues ellos iban a continuar haciéndolo. Y el juez Ramírez Suñer fue el que inició esas diligencias y esa actuación. Gracias a eso, se consiguió realizar el famoso registro en el Departamento de Economía del 20 de septiembre, donde acabaron, como todos recordamos, los coches de la Guardia Civil, donde robaron los CEDME. Lo digo para esta gente que dice que no hubo violencia. Digo yo que llevar CEDME se puede calificar, llevarse armamento militar se puede calificar de violencia. Y allí, en ese registro, se encontró el documento base de todo el caso, el ENFOCADS. En el ENFOCADS vienen descritas todas las personas con sus cargos que intervenían, lo que se denominó el Comité Ejecutivo y el Comité de Dirección. Ahí aparece Junqueras, aparece Puigdemont, aparecen todos los cargos, los dos Jordis, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, etc. Bueno, pues esta persona, Ramírez Suñer, tuvo que aguantar un nivel de presión y de estrés tan brutal que directamente el casero lo expulsó de la casa. Y era una persona totalmente concienciada con la realidad y con la magnitud de lo que estaba haciendo, hasta el punto de que él retrasó una operación de apendicitis para cerrar a tiempo las diligencias, consciente de que los golpistas estaban aprovechando que todavía estaban dentro para ir destruyendo pruebas. Es decir, este señor perfectamente lo podríamos calificar de un héroe de la justicia, que bueno, pues hizo aquello, salió perfectamente de aquella situación, me refiero en cuanto a situación de salud, y posteriormente ha fallecido. Pero es que previamente falleció José Manuel Maza en una visita a Argentina. Posteriormente falleció, y de hecho, después de salir al día siguiente, de haber acudido precisamente al funeral de Maza, Romero de Tejada, el fiscal jefe de Cataluña. Y estas tres figuras han sido clave. Ninguna de ellas tenía una enfermedad muy grave, han padecido una situación de estrés brutal, han padecido una presión impresentable, sus propias familias se han visto sometidas a una situación que no se la desearíamos a nadie, y se han tenido que echar España por Montera para defenderla, cuando yo sobreentiendo que este peso se tendría que haber repartido, sobre todo entre otros poderes, especialmente entre el Ejecutivo. Y es la situación que han tenido que padecer, y al final estas tres personas han fallecido. Hay una cuarta, que gracias a Dios tiene más aguante, más juventud, más fuerza, yo que sé, que es el juez de Arena, que gracias a Dios, pese a haber padecido una auténtica tortura, y su familia, porque hay que recordar que su mujer no es que viva en Barcelona, es que era la responsable de la escuela jurídica de la capa judicial en Barcelona, y han tenido que estar sometidos y han tenido que estar aguantando algo que no se lo desearíamos a nadie. Mientras los mozos pasaban olímpicamente de protegerles, mientras los famosos CDRs, estos que dicen que son súper pacíficos, se dedicaban a marcarles las puertas, las zonas de la casa, mientras divulgaban la dirección y la dedicación, incluso horarios, de parte de su familia, esto es lo que han tenido que estar aguantando, y al final, de cuatro personas clave, tres han fallecido. Bueno, pues es un saldo lamentable. Tú muy bien has dicho, si no se muere ya el juez de Llanera, digamos, hacen un pleno los golpistas, porque lo que está claro es que la única línea que separa a los golpistas de alcanzar sus objetivos no es ni el Ejecutivo, ni en este caso ni el Legislativo, es el Poder Judicial el que se ha enfrentado claramente con estas hordas de separatistas, ¿no? Bueno, y sobre todo aquí hay una cuestión muy llamativa. O sea, cada poder tiene su ubicación, tiene su función, tiene sus competencias. Y la unión de los tres poderes del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, se habla de un cuarto poder, que es la prensa, pero nosotros tenemos la capacidad que tenemos. Podemos denunciar, pero no podemos hacer más. Pero estos tres poderes tienen que funcionar en los asuntos que son graves y en los desafíos potentes, constitucionales, legales, tienen que funcionar a lo unísono, precisamente para que no caiga todo el esfuerzo sobre una de las capas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tú lo estabas mencionando, Jesús Ángel. El Poder Ejecutivo decidió no cortar el dinero, decidió no actuar preventivamente, decidió no actuar no solamente no preventivamente, sino cuando ya se veía que estaban construyendo el golpe, decidió tampoco actuar incluso cuando Santiago Vidal dijo abiertamente y alardeó de que estaban fabricando un golpe rupturista contrario a la Constitución, decidió no actuar cuando estaban en una campaña internacional difamando España y afectando a su marca, a su imagen y, por tanto, a la captación de empresas y, por lo tanto, a la creación de empleo, decidió no actuar cuando se empezó a tomar la calle de forma violenta y todo eso tiene una consecuencia, aparte de lo que estamos viendo, tiene una consecuencia en la población. La Constitución lo dice, no es una cuestión mía, los poderes públicos tienen que garantizar los derechos y libertades. En el País Vasco ya vivimos esta etapa y se consiguió vaciar una capa de votantes. Gracias a vaciar esa capa de votantes, que éramos constitucionalistas, evidentemente, el resultado fue que nunca ha sido posible doblar el brazo al nacionalismo. Para que nos hagamos una idea, el voto de PNV ha rondado los 300.000, 350.000 votos. Bueno, pues en el exilio, en este éxodo, resulta que estamos 250.000 personas, o mejor dicho, estaban con derecho a voto en aquel momento. Esas familias tuvieron hijos, yo soy hijo de una de ellas, a mí me tocó pasar esa etapa. Desde luego, si nosotros hubiésemos estado allí, no estaríamos votando a ningún nacionalista, muchísimo menos a un separatista y ni contar a un golpista. Resultado, ellos consiguieron su objetivo, expulsaron a una capa votante y constitucionalista que le ha regalado el poder de una forma dictatorial, expulsando a la gente, se lo ha regalado a los nacionalistas. ¿Qué está pasando en Cataluña? Exactamente lo mismo. Yo sé que les fastidia muchísimo que se compare su situación con la vasca. Pues lo siento mucho, que dejen de hacer exactamente lo mismo. Ellos no matan, perfecto, pero no dejan vivir. ¿Y cuál es el objetivo que persiguen? Que te tengas que marchar. Cuando un negocio ve que le están boicoteando, que le ponen silicona sistemáticamente, que le revientan los cristales por poner un cártel en español, que no le dejan etiquetar, que le mandan inspectores, cuando tú ves que a tus hijos, hijo de un guardia civil, te los marcan en clase los profesores, cuando una chavala cae rodando, rodando por las escaleras de un colegio, hombre, la gente normal acaba decidiendo que una cosa es que tú te la juegues tú por tus principios y tu ideología, pero que no puedes someter a tu familia a esta situación. Resultado, se está marchando gente, gente que es votante, constitucionalista, gente que es pacífica, de Cataluña. Cuantos más minutos sigan pasando en esta situación, más se vaciará el voto. ¿Quién sale ganando? Los golpistas. Entonces, esto fue una dejadez absoluta en época de Mariano Rajoy. Gracias a Dios, en el PP ha cambiado la cabeza. Gracias a Dios. Pero en estos momentos estamos en manos de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez negocia con ellos. Pedro Sánchez les alimenta de dinero. Pedro Sánchez les permite continuar con sus prácticas mafiosas. Y Pedro Sánchez, por lo tanto, está permitiendo un éxodo de votantes constitucionalistas. Y retomo aquí una acusación que sé que le dolió mucho, lo cual me importa un soberano comino. Pedro Sánchez, por lo tanto, si permite esto, está siendo cómplice de un golpe de Estado. Y esto no es una cuestión que nos tiene que dar ningún reparo decirla. No, le tendría que dar a él reparo serlo. Porque él está siendo cómplice de ese golpe de Estado. Bueno, cómplice, porque lógicamente, si no estuviera apoyando a esta gente, no estaría donde está. Carlos, nos tenemos que despedir de ti, dándote las gracias y recordándote que mañana estás aquí en Distrito Televisión con España a cuestas de 10 a 12 de la noche. Y además, se dé buena tinta que tienes preparada una exclusiva que vas a dar en este programa. Fenómeno, fenómeno, ahí estaremos. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Gracias.